Continúan los preparativos y ensayos para la celebración de la Semana Santa y representación de los pasajes bíblicos más emblemáticos en Dolores. El Grupo Maratá, palabra de origen arameo que significa El Señor Viene, es el encargado de organizar significativo evento, el cual involucra a decenas de personas de manera voluntaria que brindan su apoyo para realizarlo. El Grupo de Representación de Semana Santa, el Grupo Maratá, se dedica a hacer lo que es la representación de todo este tiempo bíblico, de todo este tiempo de espera y comenzamos con lo que es la Samaritana, el día de ayer hubo actividad aquí en el atrio, se regaló agua, se hizo lo que es la representación, el día domingo 18 se va a hacer lo que es la entrada de Jesús a Jerusalén Esto se hace mediante una pequeña procesión que va a salir de la parroquia de volcanes y va a terminar aquí con lo que es la Eucaristía Esta representación pues obviamente vienen los apóstoles, viene un burrito, también tenemos más gente que nos apoya El día jueves se comienza con lo que es la última cena, con lo que son las negaciones de Pedro, el juicio ante Caifás y la traición de Judas hacia Jesús El día viernes se comienza con lo que es el recorrido del Viacrucis, a las 7 de la mañana comenzamos aquí en la sede parroquial y después culminamos en lo que es el fraccionamiento de los ríos Este recorrido se hace por varias colonias, se hace lo que es en la colonia Dolores, iniciando en Dolores, en volcanes, en la colonia Jardín, en la colonia Siete Regiones parte de la primera etapa y terminamos en el fraccionamiento de los ríos El día sábado se hace lo que es una misa de resurrección, va a ser a las 5 de la tarde, de igual manera se va a hacer un pequeño recorrido de una capilla, de la capilla del Sagrado Corazón y va a terminar lo que es aquí en la sede parroquial, que es en la colonia Dolores y se va a hacer igual lo que es la representación de la resurrección del Señor Cecilia Cristina Zibaja Cruz, una de las organizadores del evento, comentó para MVM Televisión que la actividad lleva realizándose 20 años En ella se representa la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo Las actividades se iniciaron el pasado viernes 9 de marzo con la celebración de la Samaritana El día 18 de marzo se realizará la entrada de Jesús a Jerusalén, conocido como Domingo de Ramos Ya para el día 22 de marzo se efectuará la representación de la última cena, las negaciones de Pedro, el juicio ante Caifás y la traición de Judas El 23 de marzo, Viernes Santo, se llevará a cabo el viacrucis que dará inicio desde las 7 de la mañana en la sede parroquial de Santa Teresita del Niño Jesús de Nuestra Señora de Dolores Finalmente el sábado 24 de marzo por la tarde se llevará a cabo una misa celebrando la resurrección de Jesucristo ¡Vamos Nazareno! ¡Toma tu cruz! ¡Hijo mío! ¿Qué te han hecho? Mira nada más como te han dejado Siento que mi corazón es atravesado por 7 espadas de dolor ¡Hijo de mi alma! Por su parte, Dulce María Cibaja, otra de las organizadores, mencionó que llevan preparándose alrededor de tres meses y en la actividad participan personas de todas las edades que van desde los ocho años en adelante y no existe ningún tipo de requisito más que el compromiso y la fe Apuntó que cada una de las personas es la encargada de aportar sus indumentarias y para poder financiar otros gastos del proyecto, realizaron rifas, quermeses y colectas además del apoyo que recibieron del párroco de la iglesia sede finalmente invitó para que todas las personas asistan a esta trascendente representación Con respecto a los trajes y los utensilios que utilizamos es por parte de cada uno de nosotros cada uno busca la forma de cómo mandar a hacer sus trajes se han realizado colectas, se ha estado vendiendo cosas cada uno de los muchachos, los que pueden aportar alguna cosita es de cómo vamos sacando los trajes, los escenarios y nos venimos preparando desde hace más o menos tres meses tres meses atrás todo corre por cuenta de nosotros en algunas ocasiones nos apoya el párroco Abelardo Torres que es nuestro párroco en algunos aspectos él nos apoya y nada más por parte de nosotros corren todos los gastos y nada más por parte de nosotros se hace el co filipón que las dos XXXXXXXXXXXXXXXXD